Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las billeteras para el Ether, para el Ethereum, para poder guardar, dónde guardar nuestros Ethereums que tenemos o que hemos comprado, que estamos trabajando en alguna empresa, en algún proyecto. Entonces, hay muchos, muchos, muchos wallets, muchas billeteras para poder guardar. Y, pues, si tienes una cantidad bastante de Ethers, hay que, es mi recomendación guardarlo en diferentes billeteras, ¿no? No guardarlo en una billetera todo porque, pues, puede pasar muchas cosas y se puede perder todito. Entonces, aquí tienes uno que es MyEtherWallet. Esto es muy buena. Esta es una billetera que es descentralizada. O sea que aquí no, pues, no tienen acceso a tus datos. Esto es muy buenísimo. Y luego tenemos aquí a lo que es YACS. YACS también es ligero. Bueno, está para todas las plataformas. Sí, para Android, tienes para iOS, para Mac, para extensiones para Chrome, para Firefox. Tienes para Windows, para Linux y un hardware. Hardware. Hardware vendrá pronto. Y si es un hardware, debe de ser un dispositivo USB para poder guardar, pues, las criptomonedas, ¿no? YACS es una multibilletera, o sea, para diferentes criptomonedas. Luego tenemos lo que es Exodus, también es una multibullet para diferentes criptomonedas. Y otro que es Coinbase, ¿no? Coinbase que es conocido por todos. Pues esto es, esto es un banco. Esto Coinbase es como un banco que tienen acceso a tus datos. Y, pues, aquí puedes crear también tus cuentas de Ethereum, de Litecoin, que ya agregó últimamente. Que es sencillo. Aquí te vas a tu cuenta. Dices, vas a, por ejemplo, donde encontrar tu dirección de tu Ether. Te vas aquí, Ether Wallet. Y te va a salir aquí, Wallet Address. Le das aquí, Wallet Address. Esta es la dirección que tú tienes de tu, de tu dirección. O sea, esta es la dirección de tu billetera de, de Ethereum, ¿no? Entonces, con esta dirección, tú puedes recibir Ethers a, a tu wallet de Coinbase. Así de simple. Otro que es una UCB, es una, es un hardware. Pues es esto de Ledger Wallet, Ledger Nano S. Esto sí es, es una billetera muy segura. Es una billetera, pues, que tú puedes guardar tus Bitcoins. Puedes guardar Ethers y otras criptomonedas más. Que te cuesta 58 dólares con el envío, 58 euros. Con el envío te estará costando un promedio de 80 a 100 dólares. ¿Sí? Esto te recomiendo, les recomiendo que compran este tipo de dispositivos. Pues aquí es, es seguro para, para guardar los Bitcoins, los Ethers. Bueno, esto después voy a hacer un video sobre, yo también voy a comprar, voy a hacer un pedido. Voy a hacer un video sobre este dispositivo, que está muy buenísimo. Y entonces, el día de hoy vamos a crear, es en, en este MyEther Wallet. También podemos, tenemos ahí los, las casas de cambio, los exchanges, como Poloniex. Tenemos a Poloniex. Aquí también podemos guardar los Ethers. Pero aquí es, aquí es más para poder hacer trading. Si tú quieres hacer trading, pues, puedes aquí tener una cantidad de Ethers, ¿no? Esto no es como una billetera. Este es una, es una casa de cambio, un exchange, para hacer trading. Otro que es Bittrex. También este, Exmo. Exmo también puedes hacer aquí comprar. Aquí se puede comprar los Ethers con dólares, ¿sí? Después voy a hacer un video, cómo comprar los Ethers con, con dólares. Y vamos a comprar aquí, o en otra que es BTCY. También ahí está barato. Puedes comprar con dólares. Y pues, si tienes Bitcoin, puedes comprarlo en cualquier sitio. Puedes comprarlo en, en Poloniex, que, que está costando. Esta es la cantidad en estos momentos, ¿no? ¿Cuánto está el, en estos momentos, el Ethereum está a 335 dólares? Es una barbaridad. Está subiendo. Hace meses atrás estaba 10 dólares o 11 dólares. En enero, febrero, creo, estaba a 11 dólares. Yo compré justo a 11 dólares unas cuantas monedas y lo tengo hasta ahorita. Y, pues, no pienso venderlo. Porque yo sé que Ethereum va, va a subir mucho más. Y les recomiendo que inviertan, pues, en Ethereum. Que todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. 335 dólares. Tal vez va a bajar después. Y, pero esto se va para arriba. Se va para arriba. Inviertan en Ethereum. Y miren Bitcoin cuánto está ahorita. 2,800. 2,834 dólares, ¿no? La capitalización de Ethereum. 31 billones de dólares. Wow. Bueno, entonces, siguiendo aquí nos vamos a MyEther Wallet. Bueno, aquí para crear tienes que poner primero una contraseña fuerte. Te dice mínimo 9 caracteres. Uy, listo. Entonces, acostúmbranse a poner, a crear contraseñas difíciles. Con números, letras, caracteres especiales. No pongan contraseñas que, pues, sean ahí nombre de la mascota. O tu fecha de nacimiento. Nombre del hijo, de la mamá, del abuelo, lo que sea. No, eso no sirve. Eso no es contraseña. Entonces, ponga unas contraseñas, más o menos, de esta, que tú mismo no te acuerdas. O sea, tienes que tenerlo anotado, ¿sí? Anotado en un bloc de notas para la seguridad, ¿no? Tiene que ser bien seguro. Sea algo así. Algo así, una contraseña de este tipo. Y le damos generar cartera. Y aquí me sale un aviso en rojo que me dice que tienes que guardar tu clave privada. Porque sin esa clave privada, no vas a tener acceso a tu Ethereum o a tus tokens, ¿no? Entonces, yo le doy aquí continuar. No me deja porque tengo que guardar, descargar este que es el Keystore. El Keystore, yo tengo que guardarlo. Es un archivito. Está por aquí. Ahorita vamos a ver. Aquí lo tengo. Vamos aquí. Es esto que vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a descargar este archivo. Esto es muy importante. Este archivo tienes que guardarlo. Guardarlo en una carpeta aparte. Con eso lo vas a entrar. Y el segundo paso va a ser clave privada sin encriptar. Esto es la encriptada. Y la segunda es sin encriptar. Le damos aquí continuar. Esto es la clave privada sin encriptar. Esto copiamos. También lo guardamos en un blog de notas. Y listo. Aquí le damos siguiente. Ya estamos. Ahora para poder ver nuestra dirección del wallet, la dirección del wallet, pues tenemos que ingresar con la clave privada o con el archivo que hemos descargado. Como estoy aquí, vamos a ingresar con la clave privada, que esto hemos copiado, le damos aquí y me dice desbloquear. O podemos ingresar con esto que nosotros hemos descargado. Eligirse el archivo de donde se encuentra, en la carpeta donde se encuentra en tu computador y vas a poner la contraseña. Vamos a entrar aquí y vamos a ver esta contraseña. Listo. Le damos desbloquear. Y ya estamos aquí. Esto es tu dirección. Te dice esto es tu dirección. Cópialo. O este de aquí es la misma. La dirección de tu cuenta. La clave privada sin encriptar te sale aquí. Es este de aquí. Lo que ya hemos copiado. Puedes imprimirlo. Estos son para, pues con el móvil puedes escanear este código y te va a salir ahí tu dirección o la clave privada sin encriptar. Después tenemos aquí al lado derecho tu saldo. Aquí va a estar tu saldo de Ethers que tú tengas. Si cuando compras, pues aquí va a llegar todos tus Ethers. Luego tienes aquí el historial de las transacciones. Etherscan. Aquí tú puedes ver todas las historias de las transacciones que ha salido o entrado con la dirección de tu, con esta dirección de tu wallet. Ponemos aquí buscar y todo nos va a mostrar aquí, todas las transacciones. Ahorita se ve cero porque no hay nada. No hemos comprado, no hemos enviado, así que eso es todo aquí. Aquí se va a ver los equivalentes en euros, en dólares. Entonces vamos aquí, por ejemplo, para poder enviar, enviar Ethers, te vas aquí, enviar Ethers. Vamos a entrar otra vez, ahora con la clave privada. Vamos a copiar esto. Aquí, desbloquear. Ya estamos. Esto copiamos. Así, o sea, más o menos así queda, ¿no? Tu address wallet, tu contraseña y la clave privada sin encriptar y más este archivito que hemos descargado. Eso tienes que guardarlo muy bien, seguro, para que no lo pierdas, para que puedas entrar sin problemas a esta billetera. Ahora, para poder enviar, aquí enviamos la dirección del destino. Ponemos aquí la dirección del destino. Ponemos aquí la cantidad, la cantidad de Ethers que quieres enviar. Listo, le das generar transacción. Eso es todo. Le das generar transacción. Y ya. Y más abajo vas a seguir los pasos. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner esta misma dirección. Vamos a poner aquí una cantidad que sea 2 ETH. Le damos generar. Y esto te sale así, ¿no? Transacción en bruto, transacción firmada. Y le damos aquí enviar transacción. Listo. Y ya te va a salir. Aquí te sale. Si quieres enviar esta cantidad de 2 ETH, no, sácame de aquí. Si estoy de acuerdo. Ya le das enviar. Como no tienes nada, pues aquí te va a salir de rojo, ¿no? No tienes nada. Eso es todo. Así de simple y sencillo. Bueno, entonces, esto ha sido todo. Esto es una wallet, MyEther Wallet. Y pues en los próximos videos ya vamos a hacer este, cómo comprar los Ethers con dólares. Y después haré otro video para poder mostrarles cómo instalar esta billetera que es YACS. ¿Sí? Bueno, entonces eso es todo. Pues si tienen ahí dudas, preguntas, dejan en los comentarios. Nos estamos viendo en los próximos videos. Chao, chao. Cuídense.